Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Yo estoy contigo en tu pena y aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén, estén en mí Aunque el desprecio del mundo te hago bien Tú ten confianza que al mundo yo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el pálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tú En aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo porque llevo tu cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el pálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Yo soy el pálsamo. Sí, Violeta. Trabajarlo a tu aflicción Gracias.